Que hay de nuevo colegas en el video anterior, Real Steel hizo el video en lo que estaba ocupado viendo Hora de Aventura, ok entonces comencemos con Villanos Mutantes. 1. Sicho, también conocido como el hombre que creó a Max Steel ya que, fue el causante de su accidente. Su nombre real e identidad son desconocidos, aunque su apodo en la organización DREA, o nombre código, se piensa que viene del hecho de que el mismo parece ser un psicópata. 2. Bioconstrictor, su nombre completo es Boa Constrictor biológicamente modificada, Berto fue el que le dio su nombre. 2. El Dr. David Climo tuvo un accidente con lo que se piensa que es el veneno de serpientes electrificadas combinadas con Swag, y, por tanto, la mutación en una mitad humana mitad serpiente con la capacidad de convertirse en una serpiente. 3. En la tercera temporada trató de mutar a más personas, convirtiéndolas en la copia de su propio ser, empezando por Max, además adquirió la capacidad de mimetizarse, hacerse invisible al camuflajearse, junto con sus armas. 4. Antes de su accidente, fue un empleado de N-Tech despedido por su conducta errática, debido principalmente a la utilización de convertir a los animales venenosos, tales como serpientes y escorpiones, en las nuevas bioarmas, que parece formar una parte de la trama de la película Peligro de Extinción. 5. Jugaba a béisbol con Hosh cuando era un niño, lo que le hizo más difícil a Max aceptar el cambio. 6. En la película Peligro de Extinción toma un color bronce y tiene serpientes en lugar de manos. 7. Murió cuando un robot de Sicho se autodestruyó con él. Vio constrictor brazos de serpiente. 7. Dr. Climo. 3. Vitriol, según Max, no la herramienta más brillante en la nave, ya que apareció por primera vez en un episodio en relación con el espacio, junto con Sicho. Sus brazos son de un brillante y translúcido color verde metálico siempre con huesos visibles, y puede disparar rayos de energía verde, que pueden ser muy destructivos. 8. Aparte de Sicho y Biocon, Vitriol también tuvo su figura de acción, pero debido a que no tuvo éxito y a que se relacionó su descripción con los atentados del 11 de septiembre del 2001, ya no se hicieron más. 4. Wody y Annabelle Barkowski. Dos hermanos que tienen la intención de derribar a la N-Tech. Wody porque cree que averió su bicicleta de montaña, causando que se rompiera su pierna y, por lo tanto, retirarse de los deportes extremos del mundo. 5. Wody que se considera a sí mismo el archinémesis de Max Steele, pero Max menciona que apenas se califica como alivio cómico. Annabelle colabora con su hermano en la primera temporada y busca venganza por su hermano en la segunda temporada. En la segunda temporada, Annabelle sufre un accidente en su laboratorio y su cuerpo nunca se encontró. Más tarde se reveló que su cuerpo ahora puede lanzar corrientes eléctricas y que se necesita recargar de energía, desde este momento recibió el nombre de Electrix, de manera similar a la forma en que la que las nanosondas en el cuerpo de Max lo hacen con la energía transfásica. Electrix. 5. Elementor. Es un clon de bioconstrictor que está alimentado por una fuente de energía llamada Elementium. El Elementium fue creado por N-Tech en 5 isótopos, los primeros 4, agua, tierra, aire y fuego, son muy poderosos si están juntos y pueden interactuar con todos los ambientes como el metal, el hielo y el relámpago. El quinto isótopo fue creado para estabilizar el poder de los 4 juntos pero en realidad los descontrola, aunque no los destruye. Elementor busca fusionarse con el planeta para reciclarlo, es decir, hacer que el planeta se ponga en el estado en el que estuvo antes, de que existiera la vida como la conocemos, y todo vuelva a comenzar de nuevo. Sin embargo este proceso en primer lugar haría la atmósfera tóxica y acabaría con la vida orgánica incluyendo a los seres humanos, solo Elementor sobreviviría. Elementor comparte todos los recuerdos de bioconstrictor hasta el momento de su creación, y aunque eso significa que tiene los recuerdos del Dr. Climo, no parece tener actitudes científico, prefiere hacer todo a la fuerza. Sus habilidades y ataques siempre están relacionados con su forma elemental, incluso puede controlar el ambiente en el que se encuentra. Si se fusiona con un ambiente puede aumentar su tamaño, si pierde su poder en ese momento y queda en forma de reptil no necesariamente disminuye su tamaño. Aunque se supone que tiene el control sobre todos los elementos, realmente lo que controla son los ambientes, agua, tormenta, tierra, metal, etc. Desde que sabe que los cristales demorfosos son parecidos al Elementium pero más poderosos, los busca obtener cada vez que puede, aunque nunca lo ha logrado. Elementor es un enemigo con un gran poder pero ha tenido varias desventajas o debilidades que lo han detenido como que el quinto isótopo de Elementium lo descontroló. Es posible retirar todos los isótopos de su cuerpo, los cristales demorfosos son más poderosos que el Elementium por lo que puede ser extraído por Extroyer. Es posible crear un accesorio que controle sus poderes extremos y puede ser engañado fácilmente sin embargo parece ser que destruirlo es imposible. Por eso siempre lo capturan, se escapa, lo capturan y se repite el ciclo. La primera vez que se encuentra con Extroyer, debido a su rudeza se pelea con él por los cristales y para decidir quien acabaría con Max Steel, perdiendo esa batalla. Cuando se encuentra con Toxon este lo engaña prometiéndole morfosos para que lo ayude, formando una legión junto con Toxon y Extroyer. En Max Steel vs. La legión tóxica se habla del isótopo de Anti-Elementium, el cual tiene un electrón bastante inestable, y al fusionarse con la estructura molecular de Elementor, lo convierte en una fuerza de la naturaleza con la capacidad de destruir el mundo, sin embargo, al parecer Elementor no puede controlar esta energía a su gusto. El Anti-Elementium no es peligroso por sí solo. Se habla de tres fragmentos conocidos del Anti-Elementium, aunque uno ya ha sido usado. 6. TROIWINTER 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 es el único hombre en el circuito de deportes extremos que Max nunca pudo vencer, debido a eso tiene una gran rivalidad con Max. Cuando las cosas que hacía ya no le parecían emocionantes, buscó redos más grandes y entonces fue contratado por Warren Hunter para conseguir los cristales de un cometa llamado Morfosos. Su traje para las misiones parece ser mejor que el de Max Steel, resiste impactos en batalla y ambientes extremos, puede crear armas simples con una orden, puede volar a una velocidad alta y regenerar partes que ha perdido en la pelea. En una batalla para recuperar un fragmento del cometa pierde la mitad de la parte que cubre su rostro, y después cuando estaba a punto de acabar con Max, una roca le cayó ocasionando que se dañaran sus propulsores y se cayera un volcán junto con los cristales. TROIW sobrevive, pero la temperatura extrema del volcán provocó que los cristales se fusionaran con su cuerpo, ahora TROIW se ha transformado en EXTROYER. EXTROYER tiene la capacidad de extraer y transformar, puede robarle a sus víctimas su fuerza y barra o tomar su forma. En su forma normal tiene la cara quemada, un agujero por el estómago y la mitad de su cabeza totalmente deshecha por lo que puede tener la hueca o rellena de cristales. En sus habilidades cuenta con espadas, la capacidad de volar y puede lanzar cristales para dañar a sus enemigos. Cuando se convirtió en EXTROYER se hizo un verdadero villano, diciendo que TROIW ya no existe. Al transformarse en un humano se convierte en una réplica exacta, en cualquier otra cosa que se transforme se le ven cristales. Si ha extraído algo y se ha transformado, en eso puede regresar a tener su forma normal y después volverse a transformar en eso, no importa si ya ha extraído a alguien más. El solo puede extraer cosas orgánicas, vivas o muertas, grandes o chicas, pero TAL parece que no puede o no quiere extraer plantas. EXTROYER no puede extraer a Max Estelle porque su sistema es más poderoso que lo que los cristales con los que cuenta pueden extraer. Max logra vencerlo capturándolo en el cometa Morphosus, donde sigue vivo, aunque por su trayectoria, regresaría a la Tierra 20 años después de que se fue. Tres años después al parecer el Morphosus tuvo un impacto con otro cometa, combinándose con él y cambiando su curso de vuelta a la Tierra, por lo que solo tres años después de que EXTROYER se fuera Max y KITRO son enviados a destruir un misterioso cometa que amenaza con acabar con la Tierra, descubriendo que es el Morphosus, y no solo eso, que las aún misteriosas cualidades curativas del Morphosus combinado con la radiación cósmica del espacio, han purificado a EXTROYER en su viaje, por lo que regresa de nueva cuenta como Troy Winter. Troy está vivo, pero se encuentra confundido, no recuerda nada de haberse convertido en EXTROYER, y ahora es un tipo bueno, considera a Max Estelle como un viejo amigo, olvidando la rivalidad que tenían. Sin embargo aún tiene la radiación de Morphosus en su cuerpo debido a que es para siempre. TOXON descubre esta radiación, y encarcelado manda a sus toxoides a atacar en ETED, Troy en la batalla comienza a extraer la energía de los toxoides para vencerlos, pero con ello también extrae las toxinas de TOXON. Así Troy es controlado por TOXON de la misma forma que controla a sus toxoides, entonces TOXON impulsa a Troy a convertirse de nuevo en EXTROYER, y lo usa como un títere para sus malévolos planes, teniendo la posibilidad de regresarlo a su forma humana. Cuando TOXON decide convertir de nuevo a EXTROYER en Troy, este piensa que todo lo que hizo como EXTROYER era un sueño. Por lo visto EXTROYER si recuerda todo, incluyendo su rivalidad con Max, y sigue siendo malvado. EXTROYER intenta por segunda vez extraer a Max, la primera fue con el adrenalín que no pudo, y en ese momento ahora con la acción Turbo Max logra dañar las toxinas de TOXON rompiendo el control y convirtiendo a EXTROYER en Troy. Entonces Max le dice que él es el único con el poder de extraer las toxinas de la tormenta de TOXON que acabaría con el mundo, Troy lo toma como una segunda oportunidad y extrae la tormenta, convirtiéndose en héroe. Troy sobrevive, teniendo la oportunidad de unirse a NT, lo rechaza porque sabe que hay un monstruo dentro de él que debe controlar, y se marcha. Se desconoce cuáles son los efectos que le causará haber extraído toda la tormenta tóxica, o si volverá a ser EXTROYER de nuevo, aunque es muy probable que sí, pero sí debe de conservar sus poderes de extraer. En la miniserie Max Steel N. Tech Adventures, 2011, aparece de nuevo como EXTROYER, pero como es conocido en estos capítulos, pueden ser aventuras que nunca ocurrían Ron, lo que se sabrá hasta la salida de Troy en una nueva película. En uno de esos capítulos muestra una nueva habilidad, hacer que sólo parte de su cuerpo, y no todo, tome la forma del animal que extrajo, en este caso lo hace con un cien pies. En el capítulo FURIA EXTREMA también sólo partes de su cuerpo obtienen la forma de una avispa, pero como se explica esto se debe a que el proceso de extraer y transformar no salió nada bien. Sin embargo pudiera ser que en realidad ninguno de estos capítulos haya ocurrido, como ya se ha mencionado, por lo que no se puede afirmar que en realidad cuente con esta nueva habilidad. Eso es todo por el momento, ok fanáticos de Max Steel Original, les informo que continuaré con este especial de Max Steel Original, y haré más partes, sólo paciencia vale.